Jesús reveló su identidad divina incluso antes de la creación del mundo, y compartió con nosotros varios misterios incluidos eventos que ocurrieron antes de que se formara el mundo. Esta revelación se encuentra en el libro de Juan, específicamente en la oración más impactante y jamás realizada por la persona más extraordinaria que ha caminado sobre la tierra, la oración de Jesús, registrada en Juan 17. Este es uno de los capítulos más cruciales de toda la Biblia. A través de ella podemos sentir los latidos del corazón amoroso de Jesús, mientras se comunica con su Padre Celestial. Aunque la Biblia está llena de oraciones poderosas como las de Salomón, Abraham y Moisés, esta oración de Jesús es sin duda la más grandiosa de todas. En ella, Jesús habla sobre la gloria y la majestuosidad que compartió con Dios Padre, antes de la existencia del mundo, como se detalla en Juan 17 versículos del 1 al 5. Cuando Jesús pronunció estas palabras, levantó sus ojos al cielo en oración y dijo Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique, así como le has concedido poder y autoridad sobre toda la humanidad. Ahora gloríficale para que pueda otorgar la vida eterna a todos aquellos que tú le has dado, para que sean suyos de manera permanente y eterna y esta, es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, supremo y soberano, y de igual manera conozcan a Jesús como el Cristo que tú enviaste, te he glorificado aquí en la tierra, completando la obra que me diste para hacer ahora. Padre, gloríficame junto a ti con la gloria y majestuosidad que tenía contigo antes de que el mundo existiera, antes de la creación de la tierra. Ya existía Dios y Dios compartía su majestuosidad con su Hijo. El libro de Génesis contiene innumerables, innumerables comienzos, incluida la creación del hombre y de otras criaturas, pero es claro que Dios no tiene un comienzo. Él estaba presente al inicio de la Biblia y está escrito que estaba presente. Cuando se creó el universo antes de la existencia de nuestro universo, tenía que haber algo o alguien eterno, y la Biblia deja claro que esa persona es Dios. Las escrituras nos muestran esto en varios pasajes, enseñándonos que Dios es ese sin creado y eterno en su ser, es decir, Él siempre ha existido y siempre existirá, y en el capítulo 1 de Génesis, habla en el término singular. Él es sustituido por el plural Elohim, que significa tres o más dioses. Así, la primera frase de la Biblia en Génesis utiliza un sustantivo plural con un verbo singular, se podría argumentar que esto es gramaticalmente incorrecto pero teológicamente correcto, sugiriendo que Dios es tres en uno. La oración genuina a menudo revela el interior de una persona. Juan 17, es una oportunidad única para entender la naturaleza del corazón de Jesús. En esta oración Jesús aborda muchos de los temas desarrollados en este Evangelio, Gloria, Glorificación, Envío, Creencia, Mundo y Amor. Jesús pide ser glorificado diciendo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Antes de este momento, la hora de la glorificación de Jesús aún no había llegado, Jesús ora primero por sí mismo, pero su petición no es egoísta, su preocupación por sí mismo es de hecho, una preocupación por el Padre. El Hijo solo puede glorificar al Padre si el Padre primero responde a la oración del Hijo, glorifica a tu Hijo. Jesús no esperó hasta su obra en la cruz para glorificar a Dios Padre. Toda su vida en la tierra glorificó a Dios desde su circuncisión, presentación en el templo, pasando por sus años silenciosos de obediencia en Nazaret, Jesús glorificó al Padre a través de su fe, obediencia y trabajo durante años de su ministerio terrenal. Cada sermón predicado, cada persona ciega o enferma, curada, cada instrucción y entrenamiento para discípulos, cada enfrentamiento con líderes religiosos corruptos, cada pregunta respondida y cada toque amoroso, todos glorificaron a Dios Padre. Luego leemos, He terminado la obra. Jesús con confianza y certeza divina, vio la obra en la cruz como ya concluida y pidió al Padre que lo glorificara con la misma gloria que el Padre posee. La oración de Él no fue de ninguna manera una expresión de independencia, sino, de total y continua dependencia de Dios Padre. Muchas personas piden alabanzas y atención, pero la petición de Jesús era glorificación que es profundamente diferente. La diferencia normalmente reside entre la dependencia y la independencia, también leemos, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Jesús era consciente de su preexistencia y de la naturaleza de la misma. ¿Sabía que había un momento en la eternidad pasada, en el que Dios Hijo y Dios Padre compartían gloria? Jesús no podría haber hecho esta oración de manera honesta o cuerda, si no fuera el propio Yahweh, en unidad con Dios Padre. Como se indica en Isaías capítulo 42, 8, Yahweh declaró que no comparte su gloria con nadie, si Dios, y Dios Hijo comparten esta gloria, ambos deben ser Yahweh. El comentarista bíblico observó que la principal súplica de él, era que el Padre lo recibiera de nuevo en la gloria que había abdicado para cumplir su misión. Esta petición por un retorno a su gloria original deja inequívocamente claro su preexistencia e igualdad con el Padre, corroborando su afirmación de que él y el Padre son uno, como se registra en Juan 10 versículo 30. El Evangelio de Juan ha enfatizado la gloria de Jesús a lo largo de su relato, Juan fue meticuloso al registrar las diversas palabras en que Jesús se refirió a su propia gloria en esa hora. Los eventos que llevaron a la crucifixión, comenzaron con la traición. La frase, ahora el Hijo del Hombre es glorificado, se refiere al motivo por el cual Jesús vino al mundo, moriría y resucitaría como un sacrificio sustitutivo. El Hijo glorificará al Padre y el Padre glorificará al Hijo, ambos exaltarán la gloria del otro, destacar la grandeza de Dios es de hecho a lo que los cristianos están llamados a hacer, todo lo que hacemos en pensamiento, palabra y acción, es para la gloria de Dios. Jesús, no solo ora por sí mismo, también ora por nosotros en Juan 17, versículo 24, Jesús dice, Todo lo que somos o llegamos a ser en nuestra vida espiritual, se lo debemos al Salvador que se entregó por nosotros, que oró por nosotros para que pudiéramos ser uno con Él y que nos dio un hermoso modelo a seguir, en nuestras propias vidas de oración. Finalmente vemos a Jesús en su gloria, nuevamente en el libro del Apocalipsis, en este libro, Juan documenta las cosas que vio, encuentra a un Jesús poderoso incomparable con cualquier hombre común. En Apocalipsis 1 versículos 12 y 13, Juan describe, Me volví para ver quien hablaba conmigo y al volverme, vi siete candelabros de oro y en medio de los candelabros, a alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba a los pies y con un cinturón de oro alrededor del pecho. Este era Juan que había visto al Hijo del Hombre al venerado Jesucristo, Juan describe la voz poderosa que oyó como distinta e impactante como el sonido de una trompeta, esa voz poderosa es la del Alfa y la Omega, el primero y el último que está al principio y al final de todo, ya que Jesús se identificó con estos nombres en Apocalipsis 1 versículo 18, sabemos que esta voz potente era de Jesús, el primero y el último, un título que pertenece al Señor Yahvé, el Dios de Israel. El título Alfa y Omega, lleva el mismo significado de primero y último, este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús, claramente se declara Dios, sólo podemos imaginar el torbellino de emociones que debió haber atravesado la mente de Juan cuando se volvió hacia la fuente de esa voz. El tono que oyó probablemente no correspondía exactamente al recuerdo que tenía de la voz de Jesús. Juan la describió como el sonido de una trompeta, como está en Apocalipsis 1 versículo 10, sin embargo, él sabía que era Jesús porque la voz se identificó como el Alfa y la Omega. Después de pasar tanto tiempo con Jesús durante su ministerio terrenal, Juan finalmente tuvo la oportunidad de encontrarlo cara a cara después de todos estos años. La túnica y el cinturón evocan imágenes del sumo sacerdote bíblico y también pueden sugerir que Jesús es el sumo sacerdote para su pueblo. La única otra aparición de cinturones en Apocalipsis, es en el capítulo 15 versículo 6, donde es una imagen sacerdotal para ángeles en el templo celestial. Así Jesús aparece no sólo como rey, sino también como sacerdote, una combinación de imágenes que se volvió familiar para el pueblo judío durante el periodo de los Macabeos. Juan continúa y relata que su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, resplandeciente como la nieve, y sus ojos penetrantes brillaban como llamas de fuego. Sus pies eran como bronce reluciente, refinado en el fuego y su voz era poderosa, como el sonido de muchas aguas, Apocalipsis 1, versículos 14 y 15. Esta descripción de sus ojos es similar a la narrativa que tenemos de un ángel en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 6. Su cuerpo también era como verilo, con un brillo dorado. Su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas, llameantes, sus brazos y pies como el brillo de bronce pulido y el sonido de sus palabras era como el ruido de una multitud de personas o el rugido del mar. Esta descripción de sus extremidades es similar a la narrativa que tenemos de un ángel en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 7. Sus piernas eran rectas y las plantas de sus pies eran como pezuñas de becerro, brillando y resplandeciendo como bronce pulido. Las características angélicas que surgen en la visión de Juan sobre Jesús no lo rebajan al nivel de los ángeles, al contrario, probablemente sirven para enfatizar la inmensa grandeza de Jesús. No podría ser retratado como menos glorioso que un ángel resplandeciente. Ojos como fuego son descritos en la literatura griega como ojos apasionados, pero también podrían representar los ojos llameantes sobrenaturales, que es de seres divinos o ángeles. El metal incandescente también podría representar la gloria de Dios, como dice en Ezequiel 1, versículo 27. Sin embargo, otros aspectos sugieren que mientras Juan retrata la gloria de Jesús como no siendo menor que la de un ángel, es ciertamente mayor que la de un ángel. El rostro de Jesús también brilla como el sol, textos griegos a veces retrataban a deidades, brillando como el sol o relámpagos. Textos judíos, hacían lo mismo para ángeles y otras deidades, pero también para el propio Dios. Juan continúa en Apocalipsis 1, versículo 16. En su mano derecha sostenía siete estrellas y de su boca salía una afilada espada de doble filo del juicio, y su rostro reflejando su majestuosidad y la gloria. La sequina era como el sol, brillando en todo su poder a medianoche. Apocalipsis 1, versículo 17 dice, Cuando lo vi, caí a sus pies como si estuviera muerto, él puso su mano derecha sobre mí y dijo, No temas yo soy el primero y el último. La divinidad absoluta el Hijo de Dios, aunque Juan era un apóstol que conoció a Jesús mientras él estaba en la tierra. Quedó asombrado al presenciar esta visión increíble, ni siquiera los tres años que Juan pasó en la tierra con Jesús, lo prepararon adecuadamente para el momento en que Jesús le apareció en su majestuosidad celestial. En ese instante, Juan se dio cuenta de que el poder divino y la majestuosidad que Jesús abdicó mientras vivía en la tierra, según se describe en Filipenses 2, versículo 7, eran inconmensurables. El Hijo de Dios se vació a sí mismo, y no renunció ni disminuyó su divinidad, simplemente abdicó temporalmente de la expresión externa de su igualdad divina y de su dignidad legítima. Tomó la forma de un siervo y fue hecho a semejanza de los hombres, se convirtió en completamente humano, pero sin pecado, plenamente Dios y plenamente hombre. En ese momento, Juan comprendió el milagro que era Jesús al poder ocultar su gloria y autoridad mientras caminaba en esta tierra, yo soy el que vive, estuve muerto, pero he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, Apocalipsis 1, versículo 18. Jesús es el único que posee las credenciales de la resurrección, y vive para nunca más morir. La victoria que alcanzó sobre el pecado y la muerte es eterna, y no resucitó, solo para morir de nuevo. Él es el único que posee las llaves del Hades y de la muerte. Si crees que el diablo tiene el poder de decidir quién vive y quién muere, estás terriblemente equivocado. El libro del Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. ¿Por qué necesitamos esta revelación? Porque muchos lo ven solo como un personaje histórico, una figura del pasado distante, pero él es mucho más que eso, él es una realidad viva y presente. Dios reveló esta información para que fuera compartida, no para mantenerla en secreto. Este es un Apocalipsis, una revelación no un apócrifo o algo escondido, algunos dirían que no deberíamos preocuparnos por las profecías. Que es un ejercicio útil, pero si Dios se preocupó lo suficiente como para hablar de ello, deberíamos preocuparnos lo suficiente como para escuchar. Algunos dicen que lo que está en el futuro no debe ser examinado hasta que suceda, apenas puedo creer que alguien diga eso en serio, porque si Dios consideró que era lo suficientemente importante como para revelarlo, deberías considerar lo suficientemente importante como para descubrirlo, este es el momento de despertar a la majestuosa historia y eterna realidad de Jesucristo. No es solo un ejercicio intelectual, es una cuestión de vida y muerte eterna y ahora más que nunca, es el momento de prestar atención. Bueno, hemos llegado al final del video y si te gustó tanto como a mí, te invito a que lo compartas con las personas que creas que le puede ser de bendición, que al igual que tú y yo, buscamos la verdad en las escrituras, esa verdad que nos hace libres y juntos adentrarnos en el mundo maravilloso y misterioso de la Biblia y ser luz para todos aquellos que se encuentren en oscuridad. Te recuerdo que publicamos videos todos los miércoles y si aún no formas parte de esta bella comunidad, te invito a que te suscribas y actives la campana, para que no te pierdas ninguno de los interesantes y asombrosos videos que publicamos cada semana y que nos bendigas con un maravilloso like. También deja tu comentario sobre lo que opinas sobre este relato con respeto y educación, respetando las opiniones de los demás. Tu aporte es importante para todos, ya que juntos enriqueciendo la narrativa, podremos llegar a la verdad que todos buscamos viajando juntos en la palabra de Dios. Dios te bendiga. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!